Cuando escuchas que te hablan sin hallar ninguna voz Cuando notas que te miran y no hay gente alrededor Cuando sientas que te besan y ni un labio te rozó Esas son las sensaciones que se viven por amor Cuando de verdad te duele despedirte el final Cuando ves que alguien sufre, que se muere si no estás Cuando escuchas al marcharte, vuelve pronto así, sin más Esas son las sensaciones que se viven por amor Y todo por amor, y todo por amor Parapas número 171, Viril y Alexandra